Hay una teoría, hay una teoría que puede explicarlo todo. Dice, ¿qué es la teoría conocida como el plan Kalergi? Pues dice, judíos como símbolo de la nueva aristocracia, una socialdemocracia pacifista, integración de las tres grandes religiones, una confederación de países europeos. Como un intento por acabar con los nacionalismos, se convirtió en una teoría para los partidos de la derecha de varias décadas después. Dice, a un extremo de la balanza situamos al filósofo y político austríaco Richard Nikolaos, que nació en Tokio en 1984. Y en el otro lado, puesto, encontramos al denominado plan Kalergi, una teoría ideada por élites políticas y económicas que pretende acabar con la raza blanca. Dice, el conde Kalergi, de padre astrohúngaro y madre japonesa, redactó en 1923 el manifiesto Paneuropa, que presentó las bases de un Estado europeo unificado que pretendía sustituir el viejo orden actualizado tras la Primera Guerra Mundial por una socialdemocracia pacifista. Esa declaración de intenciones fue plasmada en la Unión Internacional Paneuropea con miembros destacados como Albert Einstein, Freud, Thomas Mann, Conrad Abdenauer, George Poirier, o el español Salvador de Madaliaga. En un marco político económico europeo en el que se disputaba el poder las corrientes nacionalistas y las comunistas, las nuevas ideas de integración postuladas por Kalergi se limitaron a un minoritario ámbito intelectual bajo la persecución de los nazis durante un tiempo y la huida obligada de Kalergi a Estados Unidos quedaron finalmente ahogadas bajo el tsunami de la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando Kalergi continuó luchando por su idea de una Europa unida involucrándose en la creación de instituciones que constituyeron finalmente la arquitectura de la actual Unión Europea. Su trabajo, no obstante, fue atacado y perseguido por algunos sectores arriesgados en las viejas ideas nacionalistas y pasó desapercibido fuera de los círculos políticos y diplomáticos. Bueno, Kalergi, básicamente, amigos, lo que también proponía era una nueva raza, que era una raza mestiza, porque decía que también, al crear una raza mestiza era más fácil dominarla que a la raza blanca, eso lo decía literalmente y por eso había que traer inmigración no solo de África, sino de Asia, de todos los lados, masiva a Europa para cambiar, digamos, el paisaje. En definitiva, el Paral-Kalergi es un plan que yo no sé, pero suena mucho y cuando el río suena, agua lleva a lo que está pasando en estos instantes. Yo creo que el trasfondo de todo esto es muy sencillo. El Islam es una religión, es un movimiento social, político, que favorece las autocracias, la falta de libertades, porque el Islam, el libre albedrío no va mucho con él. Entonces, esa gente 2030, el nuevo mundo mundial se basa en la dictadura, en la esclavitud de la gente. Entonces, es mucho más fácil someter a una población musulmana que es una población cristiana, blanca, etc. Y también pasa lo mismo con los asiáticos, los asiáticos tienen una tendencia al guerrarismo, eso favorece la dictadura, el control social, etc. Entonces, no hay que olvidar esto, ese es el primer objetivo para mí de la invasión de los musulmanes en España, porque, como digo, es una raza, es una situación mucho más fácil de someter y de dominar. Yo creo que lo que buscan no es convertir a Europa al Islam, no, es otra cosa, para mí es una fuerza que han metido aquí porque están preparando algo, algo que tiene que ver con el nuevo mundo mundial. Puede ser el plan Calergi. El plan Calergi, correcto. Y pasan 100 años, pero es que estos tíos hacen un plan de 100 años y siguen, tienen paciencia, de lo luego, ¿eh? Tienen paciencia y al final siguen y siguen hasta que lo consiguen. Pico en pala. La verdad es que tiene todo el sentido. A fin de cuentas, solo es una cuestión de tiempo. Y si entendemos cómo han ido todos estos movimientos migratorios desde hace cuatro décadas, cinco décadas, que claro, es importantísimo, medio siglo, pero la historia, cinco décadas es un pellizco, ¿no? En la historia, si acaso, ¿no? Si acaso, es una cuestión de esperar y sobre todo. El problema es que no sé si realmente obedece a esta idea, a esta idea de cambiar la raza blanca, que también, bueno, como todos sabemos, en manos de dictadores, la raza blanca también se ha escrito mucho en torno a ella. El problema no es que quieren ellos. El problema es qué es lo que hace Europa. Kalergi era un político brillante en Austria, pero tenía un problema, tenía un complejo de su color de cara, porque tenía... Era mestizo. Sí, tenía unos rasgos japoneses. Claro. Aparte, Kalergi, si alguien lee sobre Kalergi, yo he leído, aparte en mi libro también sobre la mazonería, hablo del plan Kalergi. Y era un mazón. Sí, claro. Era un mazón del grado 33. Y Illuminati. Y aparte, seguidor de los planes de Kissinger. Kissinger era el arquitecto de la política exterior americana. En el año 1974 también tenía el mismo plan. Es acabar. Acabar con un tercio de la población. Entonces, este es el plan de la Agenda 2030, y el plan Kissinger y el plan de Soros. Soros también está con Kissinger. Y Kalergi reunió muchísimas veces con Kissinger. Y era el plan de hacerlo en Europa. Hacer un conflicto. A ver, el nuevo orden mundial, ¿qué hacían? Generaban una guerra, y luego ellos solucionaban el problema, y decían, nosotros hemos solucionado. Por eso, el mundo necesita un nuevo orden mundial. Unos políticos, ahí. Y este es Kalergi. Este es, animaba a la migración, cambiar la raza europea para generar un problema, y este problema dentro de Europa es un conflicto. Luego los mismos estos, tanto la familia Rothschild como la otra familia Rockefeller, como Soros y su asociación, generan estos problemas y luego solucionan el problema, y dicen, pues aquí estamos nosotros. Le voy a hacer una pregunta sobre usted lo que ha dicho, sobre su razonamiento. Si está, digamos, el nuevo orden, haciendo este planteamiento de invasión, de desestabilización de Europa, la gente que domina el Islam, ¿va a someterse a ese nuevo orden, o también se va a rebelar e imponer su poder? Esa es la gran pregunta. Los musulmanes se alían, no son tontos los musulmanes, y los líderes musulmanes son muy inteligentes, utilizan el nuevo orden mundial, y alían con ellos para llegar a este plan. Pero cuando llegan a este nivel, pues porque un musulmán antes de matar, un judío cristiano mata a un ateo. Y claro, los masones son ateos. O sea, la gran mayoría, aunque se relaciona la masonería con el judaísmo, pero no tiene nada que ver con el judaísmo. Es verdad, los fundadores de la masonería son judíos, pero no tienen nada que ver con los judíos, con la región judía. Son judíos, pero no son practicantes. También hay cristianos dentro de la masonería, pero tanto la iglesia como todo rechazan la masonería totalmente de la iglesia. Por lo tanto, los musulmanes siguen este plan, llegan hasta el final y acaban con sus aliados. Este es el plan. Por eso también con los comunistas, están ahí con los comunistas. ¿Qué relación tiene el Islam con el comunismo y sobre todo con la izquierda? Por eso lo que dije anteriormente. Por ejemplo, que Irán sea alillado de Venezuela y sea una de las patas donde se apoya el cárter de Puebla. Por ejemplo, a Sánchez, defendiendo abiertamente a Hamas, siendo el portavoz de Hamas aquí en Europa. Vemos que la izquierda tapa todas las vergüenzas del Islam y se echa como hienas feroces contra el cristianismo. Claro, porque tienen el mismo objetivo. Tanto el comunismo como el Islam tienen el mismo objetivo. Es acabar con la traducción judía cristiana en Europa en general y España en particular. Por eso se elían con los musulmanes. Hamas, Hamas es una organización fue fundada en el año 1987 por Ahmed Yassin que era salafista, suní. Se fue a los chiís, los iranís para pedir una financiación. Los musulmanes se apoyan entre ellos cuando hay un objetivo es acabar con los judíos y cristianos. Y cuando terminan con los judíos y cristianos luego vuelven ellos a liarse de nuevo. Los chiís y los judíos llevan 14 siglos luchando entre sí. Pero cuando hay un enemigo en común se lían y se enfrentan a ellos. Eso es lo que pasó en Irak. En Irak los chiís le dijeron a Bush hijo el tonto del Bush hijo vente a Irak a salvarnos de Saddam Hussein. Los chiís ahí, porque la mayoría son chiís en Irak. Se fue Bush ahí a acabar con Saddam Hussein que era suní y cuando terminó se levantaron los chiís y los judíos contra Bush y tuvo que salir con el rabo entre las piernas. Ahí está. Este es, hay que conocer el Islam. Es que el problema del Occidente el Occidente es ignorante del Islam y de sus objetivos. Y el problema que hay en el Occidente que hay muchísimos también ignorantes presuntos especialistas del Islam. Lee un artículo o la Wikipedia y se cree que es experto y conocer del Islam. Para hablar del Islam y sus objetivos del Islam hay que estudiar mucho, hay que leer mucho y no solamente eso. Hay que saber el idioma y hay que tener una mentalidad oriental. Lo que está pasando ahora en Gaza, por ejemplo, el sentimentalismo el que hay aquí los niños están muriendo pobrecillos, las mujeres. Ese es el Oriente. Para nosotros es el pan del día. Yo he nacido en una guerra. He vivido en una guerra. Me he criado y 14 años estuve en una guerra. Me he criado con los yihadistas. Conozco a los yihadistas. Jamás, ¿quién son? Jamás son los hijos, hermanos, primos, maridos del pueblo de Gaza. Por lo tanto, les protegen. Les protegen. Y nunca traicionan sus hijos ni sus primos. Y eso es lo que yo he vivido en mi país. Por eso es que cuando yo hablo del Islam no solamente hablo desde mis informaciones académicas y la tengo. Soy doctor dos doctorados en ciencias religiosas y estudio sálames islámicos. Y he estudiado en las grandes universidades del Islam. Y he leído todos los libros islámicos en su lengua natal. Pero es que yo soy de ahí. He nacido ahí. He vivido con los chiís y los sunís. Por lo tanto, sé lo que digo. No es como cualquier mendungui viene aquí y empieza a hablar de lo que es el Islam y pobrecillos y pobrecillos. Este sentimentalismo no vale en mi país. Yo he nacido, he vivido en mi país, mi madre abría la puerta y había cinco o seis calabres en la puerta. Y eso es yo cuando, desde que tenía seis, siete años. Y he crecido con esto. Por lo tanto, hay que saber cómo es esta sociedad. Esta sociedad es increíble. Yo he vivido la guerra de Irán-Iraq. En la guerra de Irán-Iraq, los iraníes iban a los colegios de los niños entre ocho y diez años con autocares. Cogían los niños, lo ponían al autocar sin el permiso de sus padres y le daban un llave pequeño. Este llave va a entrar al paraíso. Y le llevaban a la guerra para pisar las minas al delante del ejército para que pasa. Y eso es lo vivido yo. Y he visto los niños cruzando, yo llorando y me decían mis soldados, yo era teniente y tenía, me decía, usted es el cristiano blando, quita, quita, quita. Cogían estos niños y jajaja y le mataban como corderos. Esta es la sociedad donde hemos vivido. Y esta es la sociedad árabe musulmana. Hay que tener esta mentalidad para hablar del Islam. Yo quiero subrayar la importancia de un caso que has dicho. Aparte de todo lo que hemos dicho de los motivos para la inmigración de los musulmanes en Europa, es crear conflicto. Esbos Bernays, el sobrino de Freud, fue el inventor de la ingeniería social, que ahí se ha basado luego el Instituto Tavistock. Es crear problemas, crear conflicto y luego dar la solución. La solución a las revueltas, a los altercados, a los desordenes públicos es la dictadura, es quitar libertades. Entonces, yo creo, igual que se utilizó el atentado de las Torres Gemelas para que los americanos hicieran un recorte en las libertades, un objetivo de esto es crear un enemigo interno que favorezca, como estoy diciendo, la dictadura. El cesar a nuestras libertades, igual que pasó con la pandemia. Siempre es lo mismo, problema, solución. Ellos crean el problema y luego nos dan la solución, que siempre es lo mismo. Es la depauperación y la falta de libertades. La verdad es que sobrecogedor me parece el testimonio de Ratsalam, mientras que escuchaba decir que había nacido en una guerra y que durante 14 años vivió en una guerra. absolutamente sobrecogedor. La verdad es que no quería que terminara el programa sin compartir esta sensación. Y sí quería añadir que al final la teorización no tiene mucho sentido. Recomiendo estudiar el caballo de Troya como relación con lo que hemos hablado hoy.